En lo que va de enero y febrero de este año, llovió 500 milímetros, lo cual es muy por encima de la media mensual, que son 100 milímetros. Es una situación muy atípica la que se está dando, dijo Eric Rolando, presidente de la Confederación Granjera. La preocupación aumenta, ya que por este tipo de catástrofe no hay seguro. No hay muchas perspectivas de que febrero cambie mucho. Por lo que tenemos, los informes que tenemos, va a seguir de la misma forma que hasta ahora. O sea que la incertitud es total. Si bien hay seguros contra cinco rubros, se está haciendo un plan piloto en lo que es la zona de Canelones, sobre cinco rubros de hortícolas, pero sabemos que los seguros cubren los costos de producción, no es el lucro cesante. Si esta situación continúa, se ve comprometido todo el ingreso del predio. Entonces es grave para que ese productor pueda subsistir. Además de las precipitaciones, los productores arrastran la situación de la granizada del 24 de enero de este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!